muy buenas a todos chavales bienvenido un día más de light 1 vamos a continuar por donde lo dejamos el último día que ya se vienen cositas chavales ya se vienen cositas de las buenas así sí ok vamos a ver chavales el audio ha cambiado porque estoy haciendo pruebas vale a ver cómo suena mejor cuál se escucha mejor así que habrá unos cuantos capítulos que se escucharán como lo estáis escuchando este vale cuando ya lo edite a ver gasolinera gasolina de mechero una nota del maestro del gas para todos necesitáis migas para vuestros fogones funciones yo me estoy quedando sin butano sin miga para ya comer mucha sopa fría y más cosas que no podéis hacer sin calor eso no he dicho bien pero ya sabía que me refiero si queréis que vuestros fogones calienten llevo a olvidarle a toygar todo el butano que encontré y os pagará algo hostia a ver vale pero claro es que yo lo de la gasolina de mechero bueno sí hable con ella cuando restauré las comunicaciones por radio si buena idea gracias breken gracias un momento chavales a todos gracias redos grandes asesinos nos estamos quedando sin venda y analgésicos busca venda y medicinas para todo y ahora ven que pesado eres toygar compadre aquí todo me voy a ver vale de noche no voy a salir de noche no me apetece pegarme ahora de noche ya ya tendremos tiempo rifle militar arco piqueta machete pintar porra cruel la porra esa es dios o vamos a ver noche superada muy bien aquí tiene cositas es que empieza de meta y cuerda tengo 500.000 escopeta de dos cañones vale machete de caza que me estás contando hermano a ver un momento chaval porque hay cositas por aquí que me pueden hacer falta claro ahora el momento a ver a ver un momento en la misión esta del toygar que pone venda y medicina joder entrega a casa 3 en casa ya las tiene vale pues mira chavales vamos a por estas misiones para el tonto este vale es que hermano o sea busca gancho en los almacenes posición de la récord posición de la recompensa esto que es habla con kurt es que chavales a mí aquí me dicen que tengo que coger se ha visto la gente de raíz en el túnel cerca del lago vale vale a ver llega hasta el puente de la infamia de noche musa melía vale más misiones esto es un superviviente que hay que proteger otro que hay que proteger en qué pila de inútiles a ver esto qué es la blanda recompensa sí pero yo dónde voy a encontrar es que claro es que me pone a ver es que ubicación es que es que si no me sale ni esto tampoco porque tú me dices a mí bueno vamos a hacer chavales vamos a intentar hacer vamos a hacer este de abandonar de las medicinas también lo haremos pero posteriormente a ver muy bien perfecto ah vale eso que suena digo que coño es eso que suena el gancho no hasta luego máquina ya puedes intentar escalar eso te va a dar el sol a ver me he reventado de milagro vaya muy bien hostia weee hola para tu casa hombre pedazo de nota a ver que dice hostia la segunda a ver lo que hay aquí que podía ver gasolina de mechero super palanca a ver super difícil o sea muy difícil aquí tiene que haber cosa jugosa vamos vamos a ver vamos a ver que lo encontramos chavales a ver perfecto he encontrado vale a ver perfecto a ver que hay aquí escopeta oxidada hola coño que he considerado por haberte esperado la pistola le pega en la cabeza un tiro y hasta luego perfecto no no tomar por culo hombre vale voy a la colmena a ver y la colmena está esta es la colmena pero la colmena donde está ya he entrado vea la colmena ok vea la colmena uuuh que susto la colmena la colmena y y y y y uno a tomar por culo bueno bueno dos a ver abrir cerradura normal a ver no No me lo puedo creer, ibas a la primera, loco. Hostia, vaya triunfada, hermano. ¿Y qué era lo que tenía que hacer exactamente aquí? Porque no me acuerdo. No me acuerdo, eh. Joder. 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 ¿Cómo has escalado todo eso? Un momento, chavales. A ver, ya que estamos aquí, vamos a ver. No puedo hackear la puerta, coño. A ver. Mira, a ver si la puedo atravesar. Tira para dentro un crane. Bueno, no hemos gastado la ganzúa, creo. Coño, un sable. Pero bueno. Pero bueno. Esto no tiene una mierda de potencia. Sable de Sipay. Vamos. 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 Pa' tu casa. Pa' tu casa. aquí me pregunto a ver vale amigo vamos a ver cómo venderte cosas compadre y tú para ti para ti para ti para ti a ver no puedo usar el gancho aquí que dice ah bueno no se sale por aquí ok vale bueno pues por aquí no es ah vale espérate poño que asunto ok nos vamos pero echando hostias vale vea el edificio que abría el número 5 otra zona de esta vale a ver es que esto nunca nunca viene mal chavales comprad esto vale tampoco me han dado nada nuevo aquí sí es el edificio que abría el número 5 vamos a ver si se entra por aquí arriba vale por aquí no por aquí tampoco a ver aquí es que no me voy a encontrar gran cosa a ver a ver me he sacado dinero la verdad ah este es el 5 a ver tres mujeres dos hombres dos niños desesperados necesitamos comida vale por aquí no pero ya estoy en el edificio 5 y eso está funcionando a ver un chaval le iba a estar a la primera a ver coño espadachín vale ah mira la entrada donde está está aquí detrás chavales yo es que no me acuerdo si los coches amortiguan la caída bueno no a ver los coches amortiguan la caída tolgo coches a ver vale los coches también estoy muy lejos dime que no no a ver aquí al lado muy bien vamos a ver vaya fallo de pardillo hostia va vale este es el 5 verdad si vamos a ver perfecto acabo de recibir un mensaje de cari me sigue en la colmena en el edificio gabriel número 5 yo sé bien chavales se viene a mover encuentra a karim ah y para qué querría yo coger un ladrillo la suena de mechero cojones o hermano que dice que la hemos encontrado vamos ni se me ocurre a mí vender esto pero vamos por culo un momento chavales es un poco mal rollero el ruido que hace la garra esta pero bueno y no quería que me viesen pero me han visto por tanto toca hincharse de hostia hostia amigo leen que postura más poco ergonómica siguiente gasolina ya está tenemos toda la gasolina de mechero chavales gasolina de mechero lista para continuar hemos triunfado aquí hay un botiquín no no hay mierda de cuartos de baño ¿como? ¿por qué no te he dado bien? por eso aguantado madre mía los gritos esos son desgarradores o sea, flipas bye 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 ah vale que esto es su puta madre a ver vamos a acercarnos vamos a acercarnos vale, es por aquí hostia suelta las armas y no quieres morir ¿qué puto problema tienes? esto no tiene nada que ver contigo lo siento pero Erol Asani sí tiene que ver conmigo ¿trabajas para él? eres idiota yo era su guardaespaldas cuando todo se fue a la mierda y construyeron el muro nos vimos sobrepasados a él lo mordieron en la pierna lo llevé a ver a Randall el único médico que conocía en la colmena y se la cortamos fue limpio fue la única forma si no lo hubiésemos hecho se habría convertido pero ese cabrón cabezota nunca nos perdonó hostia eso no lo sabía loco cuando empezó todo las autoridades evacuaron a todos los políticos Erol nos dijo que había un helicóptero en camino que nos iba a llevar con él pero lo mordieron y con toda la mierda que pasó después perdimos el vuelo pero cuando encendiste el transmisor escuchamos a Erol pidiendo evacuación hace un par de días alguien le contestó desde el exterior ese viejo cabrón tiene un billete de salida y yo quiero el mío ¿y qué pasa con Rice? ¿qué interés tiene él? no le interesa una mierda esto es cosa mía tan solo quiero salir de Harran no vas a llegar a ese vuelo a esa conclusión ya había llegado yo solito pero quiero irme de aquí si te vuelvo a ver me esperaré lo peor me parece bien buena suerte Crain la vas a necesitar bueno vuelve junto a Aaron Karin deja de pasar mira lo que hay ahí compadre me quieres dejar pasar coño bueno aquí habrá que venir a ver a ver a ver yo como llego ahí porque tengo que llegar ahí de alguna forma digo yo ¿la azotea? sí amigo vale he encontrado los tipos que perseguían a Aerole Karin era uno de ellos por lo visto Karin era el guardaespaldas de Aerole y este perdió la pierna cuando lo infectaron y lo que es más importante dijo que Aerole había pedido un helicóptero para salir de Harran Karin esperaba ir con él pero Aerole no quiere que le acompañe tengo que volver a hablar con Aerole vamos que Aerole nos la ha liado o sea yo de víctima al cabrón pues vuelve junto a Aerole había por aquí una cirulina nos vamos junto a Aerole a ver momento que tengo que ver donde está aquí siempre el gancho a ver donde está Aerole este aquí está el cabrón ¿los has encontrado? sí la versión de Karin de cómo perdiste la pierna es un poco diferente a la tuya así que has hablado con él Edward tenía razón hablas demasiado deja la tarea de hablar a gente como yo y yo dejaré lo de matar a gente como tú en fin Karin era mi guardaespaldas permitió que me mordiesen pero no lo culpo por ello te salvó la vida cortándome la pierna me mordieron por la mañana del mismo día que empezaron a distribuir inhibidores ¿lo entiendes? le dije que la anticina llegaría en cuestión de horas que sólo teníamos que esperar pero no tuvo que hacerle caso a ese médico idiota Karin me agarró mientras el carnicero me cortaba la pierna ahora se cree que debería sacarlo de aquí le dije que no lo ibas a hacer tendrías que haberlo matado deja la tarea de matar a gente como yo tiene razón puedo sacarte de aquí Karin y si me gusta estar aquí es posible que hayas llegado a algún acuerdo pero no se cumplirá te han mordido se te ven los ojos nunca podrás superar la cuarentena Ifor ¿superar el qué? ¿ves? ni siquiera sabes lo que está pasando en el mundo real no sé a quién crees que conoces pero no son políticos y somos los únicos que te podremos ayudar ahora mismo ¿no me crees? pues considéralo un as en la manga un plan B por si no te habías fijado en esta ciudad las cosas no siempre salen como uno espera que salgan ¿y qué haríamos si me interesa tu oferta? dos cosas la primera necesitamos pintura para marcar el tejado no hay pintura por aquí así que tendrás que salir a buscarla y la segunda cosa sería bueno digamos que saldrás de aquí mejor de lo que llegaste ahora voy a buscar pintura hay una obra cerca de aquí voy a echar un vistazo completa la primera misión luego hablaremos de la segunda confía en mí vas a estar muy satisfecho con el resultado bueno pues a ver si el tieso no me engaña a ver hay una obra dicha aquí al lado ok vaya hombre tenía que pasarle algo a este no hay nada más aquí nada vete voy a encontrar tres botas de pintura aquí me ha encontrado botas de pintura ese hombre no está muy contento hoy con su vida vale vale pintura que pueden estar también allá abajo no me jodas tío a ver vale de aquí si veo algo a ver No, por ahí ya está. Bueno, vamos a saltar por ahí a ver qué pasa. Vale, aquí donde los coches no debería... Gaza, café... Vale, aquí ya mira. Pintura. Me queda un bote. Aquí está. Perfecto. Vale. Coño, qué susto, hermano. Me cago en la madre que te parí, hijo de la grandísima puta. Qué susto me he pegado. Me casi me da un putísimo infarto, hermano. ¿Pero quién es el Hullgate, hermano? No, 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 no. Muy bien. Nada. Tengo que equiparme la pintura, tío. No, ¿verdad? Pues sí. No, 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 no. ¿Entonces? Ah, vale. Guapísimo. Voy a ver un poco más de realismo. ¡Helpo! La hinqué con los machillones, coño. Bueno, es la idea, imagino, ¿no? Muy bien, máquina, ya estoy. Muy bien. 20 indefensos. ¿Ese dinero es tuyo? La mayoría de los depositantes de ese banco ya no son humanos. Robarles no es un crimen. Chava, ¿eh? Una cuanta. Una cuanta. Pero nada de llamar para que nos evacúen hasta que yo lo diga. Cuando te lleve el dinero, me llevaré la radio. Eso es inaceptable. Pero no te queda otra opción que aceptarlo. Eres peor que Karim. Muy bien. Acepto tus condiciones. Y si me la lias, te corto la otra pata. Tú eliges. A ver. ¿De verdad, tío? ¿De verdad, tío? La segunda planta, cabrón, será en el sótano. A ver. Vale, que esto está full of mordedores, ¿no? Bueno. No pasa nada. Ya estoy acostumbrado, chavales. Ok, vamos a ver lo que hay que hacer aquí. El aero le ha robado casi 25 millones de dólares. Esta es una bolsa de lona en una taquilla del colegio. Se niega a irse sin él. A ver. Vamos a ver. No voy a abrir ahí, evidentemente. Aquí yo ya vine con jade. A ver, chaval, aquí el gancho. Exacto, aquí el gancho. Vacía, cómo no. Ah, lo siento, Crane. No tenía otra opción. Crane dijo que era idiota por confiar en ti. No es lo que crees. Yo te hubiese llevado conmigo. Contácte para que nos evacuasen cuando estabas buscando la pintura. Tuveré decirles quién iría conmigo así crees de tu nombre. Mira, yo no sé quién eres, pero ellos sí lo sabían y dijeron que no podías venir. Así que tuve que mandarte por ese dinero inexistente. No hay dinero o al menos nada que sea digno de mencionar. Lo siento, Crane, pero tengo que sacar a mi familia de aquí. Ve al pegado. Allí encontrarás cosas que te serán muy útiles. No es lo que te prometí, pero es lo mejor que puedo darte. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros, Crane. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. ¡Gracias! 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 ¡Nos la han liao! ¡Vamos ahí! ¡Blicostros! ¡Hace un cuarto de hora! ¡Vale! 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 Hijo puta Casi. Hasta la próxima. Buena suerte, Karim. Exacto. A ver. Bueno. A la primera, chavales. Vamos a ver. Para mí el cuchillo es lo de menos. Vamos a ver. Vamos a ver. Son tres. Estos son bastantes. Bastantes puntos, la verdad. Ahora solamente me queda ir a la torre, que está allí. Vale. A la torre. Oye, hostia, he dado. A ver. Ya puedes correr. Vamos a ver. Vamos a llegar hasta él. Te compensaré con creces. Tendremos que hacer un par de paradas. Nada demasiado complicado. ¿Eso es un sí? Lo has entendido, ¿no? Venga, vamos a ver. Pero tenemos que irnos ya. Tomar por culo, hombre. Venga. Venga, tú tira. Tú tira. Todo tuyo. Yo me ocupo del siguiente. ¿Quién? Venga, tú tira. Venga, tú tira. Qué camino. Ya me lo han hecho antes a otro sobreviviente. Vaya. Yo no sé si era una señora Puchilla, creo que se ha pillado que explica. No derriba. Muchas setas juntas, ya que están ahí las cogemos. Ok, entiendo. Sí, esto ya lo hemos hecho. Tiene todo el pecado. todas las cosas. Points. Miren las mares. No digas todas las mares. No minimum. Tiene toda la defensa. Si deslizas que muerenla, probablemente mueranla. Ah, cuchillo al largo. Ah, cuchillo. Aquí tienes tu parte. Ya está suficiente por hoy. Que espabilen y se cuiden solos. Vamos a ver. Voy a hacer lo del mechero, lo de gasolina de mechero. Y ya dejaremos el capítulo de hoy por aquí. Que mal rollo dan a esos locos. También el sonido es de respiración. Después de jugar Resident Evil 4 el trauma ya no te lo quita nadie. Hemos llegado. Pues nada, chavales. Vamos a hablar con el Toygar este. Y le vamos a entregar... A ver. Lo primero, este tío. Toma anda. Tío, esto nos permitirá sobrevivir como mínimo los dos próximos días. Muchas gracias. Muchas venadas. A ver. Afra está obsesionado con el gas, pero supongo que lo necesita para lo que hace. De todo hay en la viña del señor. Hasta gente como él, que es de lo peor. Me ha dicho que te diese esto. Muy bien. ¿Qué más misiones hemos completado? Vendas y medicinas. No lo hemos hecho. La teoría del Big Bang. Pues bueno, chavales. ¿Esto qué es? Aquí. A ver. Ah, bueno, vale. Muchísimas... Ah, bueno, claro. Es que esta la tengo seleccionada, ¿no? Correcto. Vale, pues la siguiente misión. Vamos a intentar hacer todas estas misiones aquí. Y por último haremos ya la misión principal. A ver dónde nos mandan. Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.